Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripción Hola, 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 hola Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Hoy les voy a traer un tremendo tutorial que les ayudará a bajar su ping y reducir su lag Así que si eres nuevo en este video te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5000 diamantes Si es que quieres participar por esos diamantes Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, dejarme un like, comentar algo positivo Y compartir este video Así de sencillo podrás participar en este sorteo De hecho está el sorteo publicado en mi página de Facebook Por lo cual te dejaré el link aca abajo en la descripción Para cualquier cosa que quieres visitarlo y participar Solo le das un click y ya te enviaría al pequeño sorteo Así que ahora si, sin más que decir ¡Quédate a este video! Una de las preguntas que me suelen hacer es ¿Cómo puedo jugar contigo Kevin? Y la respuesta es bastante sencilla Lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram Que estará igualmente acá abajo en la descripción Me envías un mensaje al privado pasando tu ID Y yo te agregaré a mi lista de amigos Así de sencillo podrás jugar conmigo La aplicación que voy a utilizar en estos momentos Se las estaré dejando acá abajo en la descripción Para que igualmente solo des un click Y ya te enviaría a instalar esta pequeña aplicación Yo se las recomiendo al 100% Porque al haber transcurrido algunos días De hecho hasta semanas me fue bastante bien Entonces yo se las recomiendo Ya que yo ya la utilicé previamente Esta es como una de las aplicaciones Que te optimiza lo que es tu juego O tu dispositivo móvil Así que pueden ver que la interfaz es minimalista Y bastante sencilla Así que lo que tenemos que hacer es darle click En donde dice Boost Y va a empezar a optimizar lo que es tu dispositivo Pueden ver que nos sale esta pequeña publicidad Que no nos gusta Así que pueden ver que ya está totalmente optimizado Ahora este es un paso que tenemos que hacer Ahora el siguiente paso que yo les recomiendo Es que nos vayamos a la primera opción Que dice Junk Files ¿Para qué? Para que eliminemos esos archivos basura Que tenemos en nuestro dispositivo O también se le puede decir como caché Así que pueden ver que en estos momentos Ya nos detectó 128 megabytes Ahora dirás ¿Esto es muy poco? Claro Esto es muy poco Ya que yo solo utilizo este dispositivo Porque es cuando me pongo a grabar De hecho es un emulador Así que pueden ver que Yo lo utilizo solo cuando me pongo a grabar Por lo cual no es que lo utilice a diario Así que si tú utilizas este dispositivo a diario Insta las aplicaciones Te metes al Facebook Te metes a Instagram Twitter Donde sean Vas a generar cada vez más archivos basura Por lo cual te recomiendo Que te metas a esta opción Y te va a detectar mínimo 1 giga 2 gigas 900 megas 500 megas Y una vez que ya estemos aquí Le daremos en Clean ¿Para qué? Para que limpie estos pequeños archivos basura Que nos están afectando A nuestro rendimiento de nuestro dispositivo Así que pueden ver que después de esto Vamos a darle en esta parte que es Clean Aquí nos enviaría a otra parte Que es para que permitamos El acceso a nuestro dispositivo O que tenga acceso a esta aplicación A nuestro dispositivo ¡Ey! ¿Cruck no estás suscrito? ¿Qué esperas para suscribirte Y activar todas las notificaciones? Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo De más de 5000 diamantes Si es que quieres participar por esos 5000 diamantes Lo único que tienes que hacer es compartir este video Comentar algo positivo Y dejarme tu like Así de sencillo podrás participar También recuerda seguirme en mi Instagram y Facebook Que estará acá abajo en la descripción Ahora sí, sigue viendo este video Si quieres puedes acceder a lo que dije anteriormente Y si no, le das en Ignorade o algo así Que decía Para que no te enviarías opción Aquí le daremos en Done Para que ya empiece Terminemos el pequeño proceso Pueden ver que Aquí nos salen un chorro de cosas Que si quieres activar lo que es el Notific Clean Para que almacene como esas pequeñas notificaciones Y no tengas muchas En sí, yo no se los recomiendo ¿Por qué? Porque cada vez Si activamos más y más opciones O tenemos muchas aplicaciones Muchas cosas que estemos utilizando Lo que va a pasar es que va a reducir nuestra memoria RAM Por lo cual si reduce nuestra memoria RAM Nuestro dispositivo va a estar más lagueado Ya que la memoria RAM va a estar saturada Por lo cual si tú tienes aplicaciones que no utilizas Te recomiendo al 100% que las elimines Así que yo Un tip que les puedo dar Es que utilices esta aplicación La primera vez A lo mejor dos veces, tres veces Y a la cuarta la elimines ¿Por qué? Porque igualmente va a estar en segundo plano ejecutándose Así que la primera vez Lo ejecutas Eliminas archivos basura Eliminas cosas que tengas que eliminar Bueno, el proceso que nos permite esta aplicación Después a lo mejor Al siguiente día A una semana La eliminas Y ya está ¿Para qué? Para que ya elimine esos pequeños archivos basura Ya estén eliminados Y la aplicación ya nos esté ejecutando Así que aquí están varias cosas El Phone Boaster Le podemos dar click Y aquí va a empezar a optimizar De otra manera lo que es nuestro dispositivo Aquí como les menciono En estos momentos Solo me salen dos aplicaciones Porque yo no tengo instalado Casi ninguna aplicación Solo tengo lo que es el Free Fire Y a lo mejor Yo creo que eso es todo Lo que tengo instalado en este pequeño emulador Así que si tú tienes que instalar A muchas aplicaciones Como les mencioné Anteriormente Te van a salir en esta parte Así que le daremos en Boost Para que se potencie Lo que es nuestro dispositivo Y pueden ver que nos sale Igualmente otra publicidad Por lo cual Esperemos unos pequeños segundos Y le damos click En la cruz Para que se cierre Le daremos en Dome Y pueden ver que El proceso es bastante sencillo Si quieres el antivirus A ver No es que sea un antivirus Enfocado a Literalmente a enfocar Encontrar antivirus Pero puedes ahí buscar Si encuentra algún malware Un spyware O algo que encuentra A ver Pueden ver que No siempre es confiable Este tipo de aplicaciones Por lo cual Yo no les recomiendo Que utilicen El antivirus De estos tipos de aplicaciones Así que Aquí te dice que tiene Tres virus No sé que te salió acá Pero bueno Pueden ver que No es 100% confiable Yo lo único que les recomiendo Es que optimicen Su dispositivo Con esta pequeña aplicación Como les mencioné Al inicio de este video La aplicación La podrán encontrar Acá abajo En la descripción Para que no tengan Ningún problema Aquí en Battery Es para que optimicen Nuestra batería Pero igualmente Como les menciono Es como si les dijera Optimice tu batería Pero estoy usando batería Es como Entonces Lo que yo les digo Es que No tengan esta aplicación Como les menciono Solo tenganla Un poco Un lapso De poco tiempo Porque igualmente Se estará ejecutando En segundo plano Y Reduce tu memoria RAM Te reduce tu batería Tu almacenamiento Entonces Para no tener problemas Tenla un par de días Así que Aquí pueden ver que Pues yo lo utilicé Nada más Para demostrarles Pueden ver que Ya está optimizado Y pueden ver que Así de sencillo Tenemos nuestro dispositivo Optimizado Ok Y lo que voy a hacer En estos momentos Es meterme A una pequeña partida De Free Fire Para probar Que tal va El rendimiento De este De estos momentos De la optimización Y todo esto Pues a ver que tal jala Así que Si eres nuevo En este canal Como te mencioné Te recomiendo Al 100% Que te suscribas Y si te está gustando Este video Y te funcionó Este tutorial También te recomiendo Que me dejes tu buen like Que comentes Que otro tutorial Te gustaría ver Porque Pues también quiero saber Su opinión Vamos a caer En estos momentos Yo creo que acá No es la mejor opción ¿Cuál es la arma Que más les gusta A ustedes? Déjenme en los comentarios Porque realmente Me interesa saber Qué tipo de arma Utilizan mis suscriptores Realmente a mí Me está gustando Bastante en estos momentos Lo que es La M10 A lo mejor Ya está La SPAS Pero Pues no sé A ver ustedes Díganme por ahí En los comentarios Así que Voy a agarrar Todo esto Hablando de esto Pues ya me salió Vamos a cambiarnos Esto porque La alarma Esta que nos tocó Es una Es una tremenda porquería Así que Vámonos más para acá Y había un men Por esta parte Hijo de tu mamá Ven para acá Guarro ¡Ah! ¡Qué guarro es! Ok Ok ¿Saben qué? No Pues GG GG Ya está Bueno A ver No es como que Debe ser la mejor partida Soy un manco Ya lo sé Soy un manco Pero bueno Pueden ver que ya probamos El pequeño rendimiento Yo creo que Nos fue bastante bien En lo que es la optimización De este Free Fire Así que Ustedes déjenme En los comentarios En estos momentos Si es que les funcionó Como les dije anteriormente Si tienes esta aplicación instalada Utilízala un par de días Y después Dese instálala Para que no te No te gase Bastante espacio Y pues no tengas problemas Con optimización Batería RAM Y todo esto Así que Pues yo creo que Hasta acá Iremos dejando Este pequeño video Espero que realmente Les haya gustado Como les menciono Hay un sorteo De 5000 diamantes Para que participes Por tus diamantes Como les menciono El link para participar Por esos diamantes Estará acá abajo En la descripción Ahora sí Espero que les haya gustado Este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal!